A ver, es un claro mensaje, la perspectiva de género en el presupuesto nacional 2021. Un claro mensaje para varios. Y con Julita Colovni, Julia Colovni, vamos a estar analizando ese tema ya mismo. A ver, Julia, ¿sorprendió o no? Sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, un poco ya veíamos viendo que venía siendo un fuerte dentro del Gobierno Nacional, pero bueno, el Gobierno presentó el presupuesto para 2021 con perspectiva de género. Vamos a ver entonces qué significa esto de la perspectiva de género en lo concreto. Y en primer lugar, vamos a ver qué diagnóstico se hace en cuanto a las desigualdades que existen en nuestro país para ver por qué entonces es necesaria esta perspectiva de género. En lo que tiene que ver con la brecha salarial dentro del trabajo formal, los varones cobran un 27,7% más que las mujeres. La misma lógica se replica en lo que es el mercado laboral informal, pero bueno, aumenta bastante y se va casi a un 37% la diferencia entre lo que cobran los varones y las mujeres. Esto tiene que ver con algo que ya veníamos hablando, que es que los varones acceden a cargos jerárquicos más altos y que las mujeres estamos más precarizadas en general. Bueno, uno de los factores que explica esta brecha salarial es el famoso trabajo no remunerado. Las mujeres dedicamos el triple de tiempo que los varones a tareas no remuneradas. Nos referimos al cuidado del hogar, limpieza, cuidado de hijos, de niños, de adultos mayores, exactamente. Y el gobierno este año midió por primera vez cuánto aporta eso, cuánto aportan las tareas no remuneradas al Producto Bruto Interno. Interesante mirada porque no la hubiéramos pensado, ¿no? O sí, bueno, nosotros lo debatimos con vos, Julita, siempre, pero en función de lo técnico, del dato duro, es muy fuerte. No teníamos este número. Claro. 15,9% aportan las tareas no remuneradas al Producto Bruto Interno. Y para tener una idea, lo sigue. En segundo lugar, la industria con un 13,2% y comercio con un 13%. Entonces, las tareas no remuneradas son la actividad que más aporta al Producto Bruto Interno. Si te parece, Silvia, entonces ahora vamos de lleno, metámonos de lleno en lo que es el presupuesto con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Bueno, dentro de lo que es el etiquetado, digamos, las partidas que están etiquetadas en lo que es la perspectiva de género, el 15%, esto significa el 15% del total del presupuesto, lo que equivale a 1,2 billones de pesos. ¿Y a dónde va este presupuesto? Bueno, en primer lugar va ANSES. ¿Y por qué ANSES? Bueno, Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Pensiones No Contributivas y también, y muy importante, al sistema previsional, a las moratorias. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el 75% de las personas que entran al sistema jubilatorio por moratoria son mujeres. Claro, porque en el marco de la tarea no remunerada son las que no acceden, claramente, bueno, a través de modificaciones que en los últimos años se habían efectuado, sí, pero las que no acceden a la jubilación. Exactamente, y un dato más, solo una de cada 10 mujeres puede acceder al sistema jubilatorio sin entrar por moratoria. Una de cada 10 mujeres llega entonces con los aportes, por eso tan importante esta parte del presupuesto. En segundo lugar, vamos entonces al Ministerio de Desarrollo Social. Dos de las políticas más importantes son la tarjeta alimentaria y el plan, el programa Potenciar Trabajo que están dentro de lo que es el plan de acción contra las violencias de género. Y en último lugar, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que aumentó su presupuesto en 13 veces y se lo compara, digamos, con lo que se puede comparar porque no existía el Ministerio de Mujeres, pero sí el INAM, el Instituto de la Mujer, y en ese sentido es que aumentó un 13% el programa más importante en cuanto a lo presupuestario, es el programa Acompañar que también está dentro de lo que es el Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género. Así que por primera vez tenemos un presupuesto que, si bien ya se venía estableciendo esto del etiquetado de políticas de género, lo que se trata hoy es de un presupuesto con una mirada integral y transversal, valga la redundancia, de lo que es pensar la desigualdad y luchar, bueno, también contra esto que es la brecha salarial entre mujeres y varones. Julia, muchísimas gracias por este análisis y por estos datos que la verdad que no los teníamos en cuenta o no los conocíamos directamente. Muchísimas gracias.